Vincent Castiglia, el artista que pinta con su propia sangre. A este pintor neoyorquino el arte le corre por sus venas literalmente hablando. Su nueva exposición tuvo el nombre de Resurrección y fue realizada en el barrio Sojo de Manhattan, en New York. En ella mostró una serie de pinturas realizadas en los últimos 10 años, todas ellas creadas con su propia sangre. La sangre humana contiene óxido de hierro, un pigmento que se halla en muchas pinturas tradicionales y que surge de forma natural en el mineral de hierro y en el óxido común. En palabras del propio artista, primero deben darle un vistazo al contenido de mi obra, sin que se eclipse por el material con que está hecha. La reacción del público ha sido muy positiva, aunque a algunas personas su obra les parece muy escalofriante el pintar con sangre humana.